Ante la atenta expectación de más de una treintena de niños, la activista Jane Goodall ha participado este sábado en la liberación de una tortuga del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre en la Taunilla. Un gesto importante para concienciar sobre la importancia de la biodiversidad, la importancia de la naturaleza y de preservar el medio ambiente. Jornada en la que la etóloga también ha podido comprobar la gran cantidad de residuos recogidos en la playa del Porís por los más pequeños. Cada vez desde los colegios también hay más proyectos, más actividades en torno al medio ambiente que se agradece muchísimo. Antes se nota que hace unos años no había tanto, ahora ya se oye mucho más. Cuando los niños aprenden el mal que hemos hecho sobre el planeta y se acuerdan que pueden hacer algo sobre ello, eso les cambia para el resto de su vida. Pensar sobre el planeta y actuar en una manera que ayudará al planeta. Esta tarde la primatóloga británica ofrecerá a la Universidad de La Laguna una conferencia sobre el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.